En verdad el cielo, si nos dejan, abremos con la cruz del cielo, pero, y ahí, un rito o dos, y en verdad el cielo, si nos dejan, abremos con la mano, corazón, y ahí, un rito o dos, y nos dejan, abremos con la cruz del cielo, y ahí, un rito o dos, y nos dejan, abremos con la cruz del cielo, y ahí, un rito o dos, 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Hija! ¡Está bailando guay! ¡Órale! Una nueva versión de guay, ¿no? De guay lo en mexicano. ¡Adiós! ¡Baila, baila! 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 ¡Eso es básicamente lo que vamos haciendo. ¡Moviendo el chastro de niños! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Baila, baila! ¡Selejamos, selejamos! ¡Ajá! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Baila, baila! ¡Yihau! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Y la rodita un poquito más rápido bailar! ¡Echale rancherito! ¡Echale el pan! ¡Echale rancherito! ¡Echale rancherito! ¡Echale rancherito! ¡Aquí va! ¡Y la ronda! ¡Y la ronda! ¡La ronda, la ronda! ¡La ronda! ¡Habio una rancherita! ¡Habio, la gran chino! ¡Habio! ¡Adiós! ¡Adiós!